Hola hola chicos y chicas sean todos bienvenidos aquí nuevamente a su canal y bueno que ya estoy con este otro diseño que en esta ocasión pues ya ya me toca ponerme mis uñitas como les había comentado en un vídeo anterior ya tengo un mes y medio que no traigo uñas y no es que más entonces si ya 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 hacen falta había pensado de repente ir por ahí a ponérmelas en algún lugar pero pero si pienso y si digo de repente y si no me gustan nada más así como que por la flojerita no pero bueno ya me da valor y me las puse tal vez en algunos vídeos de los próximos que les voy a subir en unos vídeos me van a ver sin uñas en unos con uñas lo que pasa es que ya tengo por ahí varios vídeos que todavía necesito estar editando y es donde todavía no traía uñas y ya los próximos uñas que tengo en citas pues si llegó a traer uñas entonces ahí se los voy a intercalando que no se les haga raro verme sin uñas y luego con uñas y luego sin uñas y bueno en esta ocasión decidí hacerme las de tip para no entretenerse tanto porque si tardó un poquito más haciendo malas esculturales por la zurda y pues bueno no quiero no quiero perder tanto tiempo entonces estos tips que son de la punta cofino valerina como ustedes la conozcan y una vez que me pegué los tips voy a recortar a la medida deseada yo la estoy cortando como en 45 para aproximadamente y ya que tengo mis uñas a la medida lo que voy a hacer es con la lima de mano voy a desvanecer un poco las uniones del tip con la uña natural para que no quede algún bordeaux que me impida poner el acrílico y que se vea así como que muy muy levantado no hay que desvanecerlo para no poner tanto acrílico en esa zona para para cubrir el borde y bueno yo ya que las las desvaneció un poco voy a estar aplicando ya mi acrílico cristal con mucho cuidado sin tocar piel y ahorita chicas no sé cómo la estén pasando ustedes con este calor infernal pero aquí donde yo estoy está muy caliente y por lo visto en toda la república está caliente por lo que he visto en las noticias y a raíz de este calor pues las que aplicamos uñas sabemos cómo funciona lo que es el acrílico no cuando hace calor pues seca mucho más rápido entonces sí hay que trabajar un poquito más a prisa sí y sobre todo si si donde ustedes los aplican pues no tienen aire acondicionado entonces sí sé que trabajar un poquito más rápido para que no nos gane el secado del acrílico ok y bueno aquí en esta otra yo estoy haciendo una almendra a este punto del vídeo chicas está indecisa que me iba a hacer en esa uña entonces en lo que pensaba dije ok la quiero con almendra no sé qué color voy a poner en la punta pero bueno mientras en lo que pienso pues la voy a hacer la almendra no la hice en un tono nude y al final ya cuando tenía ya mi sed más o menos en mi cabeza como como lo iba a querer estaba indecisa si la punta hacerla con acrílico o con gel entonces al final pues me decidí por por gel y ustedes dirán bueno si te decidiste por gel porque no existe mejor toda la uña nude y nada más la pintas de la punta no bueno pues como les decía yo a estas alturas del vídeo ya había decidido que las iba a querer con gel pero pues ya había hecho la almendra para un por una o por otra cosa aparte cuando pensé que lo iba a hacer con acrílico la punta decidí que esa uña y la muñeca iban a ser del mismo tono entonces yo tenía el gel ya en mi lista de espera pero el acrílico era diferente el tono entonces iban a ver de dos tonos diferentes y yo las quería del mismo tono entonces al final decidí mejor hacerla pues toda transparente de la punta y poner gel pero igual si ustedes quieren hacerla pintada pueden hacer toda la base en nudo y ya nada más pintar lo que sería la punta de cualquier color en gel no y bueno ya cuando secaron yo ya quite los excesos de acrílico y aquí voy a preparar ya mis uñas con él en la base para gel y me procurar una vez que salió voy a estar aplicando mis geles este de gel es de la marca creo que es musa y viene en creo que la colección es de fríos tonos fríos este es un gel negro voy a poner lado en el anular con mucho cuidado sin tocar piel y bueno aquí ya estoy en la uña que hice lo que sería la almendra y voy a pintar la punta voy a poner lo que sería la sonrisa en caso de que no nos quede pues digamos parejita derechita como lo quieran ver con un pincel podemos delinear la para que quede más perfecta ok y aquí voy a poner este otro tono cubro perfectamente la uña y es importante poner capas muy delgadas para que se cure el gel entre más delgado se cura mucho mejor el gel ok si ponemos bastante producto se va a arrugar y se va a inflar y se va a caer a los días una vez que di yo dos capas de gel voy a estar aplicando mi top coat en esta uña negra porque voy a estar aplicando un efecto espejo en color rosa ok cubro perfectamente toda la uña y las orillas también es importante y aquí en el anular que está transparente pongo una capa también de top coat porque aquí voy a hacer un efecto azúcar con un glitter que tengo como rose gold es como rosa con dorado muy finito voy a esparcirlo en toda la uña que quede completamente cubierta y voy a sacudir el dedito para que caigan los excesos y meto a curar a la lámpara por un minuto una vez que salió voy a estar aplicando en la uñita negra mi efecto espejo en tono rosa y vean que hermoso se ve un rosa metálico padrísimo agarro más con el aplicador para que quede totalmente cubierta la uña y sacudo y una vez que limpio voy a poner otra capa de finish gel para proteger el efecto perfectamente en las orillas también para que no se vaya a caer con las lavadas de mano si no queda cubierto y bueno aquí estoy aplicando unos cristales en ciertas uñas con resina y voy a estar aplicando también unos cristalitos en diferentes tamaños y bueno chicas ya saben para no perder la costumbre lo volví a hacer según yo iba a parar el vídeo y resulta que me fijo y nunca le di en reg y pues bueno mire se me pasó este pedacito donde estoy aplicando estos pequeños stickers que están hermosos me encantaron y bueno chicas así es como quedó este diseño espero les haya gustado si es así regálenme un dedito arriba suscríbanse al canal si son nuevos compartan este vídeo me ayudaría muchísimo y nos estaremos viendo en un próximo vídeo chicos y chicas los quiero mucho bye